Y ahora sí, la tenemos a Marinucci bailando un poquitucci en el piso. ¿Cómo está Marinili? No, estoy indignada. ¿Con qué? Indignada. Porque se hace la buena. ¿Qué vas a decir de Rosenfeld? Para, mamá me dio más letra. Y sí, querida, de Rosenfeld. ¿Quién le dediqué? Mirá que hay gente en el mundo del espectáculo. Tiene que ser Ana Rosenfeld, mi amiga personal. Bueno, está bien, pero me gustaría algún día un poco de objetividad. Ya acercó conductor en net, es haber probado todo y cayó al fondo del mar. Dejate de joder, que se quede en la casa, que vaya a tribunales. ¿Qué obsesión tiene con la tele? No le fue bien en ningún lado, dura dos minutos cada panel. Y no tenés para responder más porque es verdad. Mamá me dice, te olvidaste de contar. Mamá me pone a hacer reír. Mira, mamá, si te hago reír a vos, yo para mí tengo el cielo ganado. Te amo, vieja. Te olvidaste que fue a Miami a hacer un espectáculo y no la vio nadie, ¿verdad? Ahora estuvo en Miami y se presentó, ¿no? Veinte personas había. Algo supe. Ah, bueno. Algo supe de que se fue a presentar a Miami. Miami, no le ando contando el bordero. ¿Quién va a comprar una entrada para ver eso? Hay que preguntarle a Carlos Roth. Ay, ma de puta, no le andas contando el bordero. Después le contás los tachos de luz a Tinelli cuando presenta, que el tipo la rompió toda la vía. Tinelli le contamos los tachos de luz. Bueno, no te jodas. No hay nada peor que querer ser famosa y no llegar a serlo, pero bueno. Ay, para... Ah, ¿te enteraste? ¿Qué, de qué? ¿Lo de Jay Mamón? Sí, te lo escuché vos hoy en la radio, va a net. O sea, él iba, me gusto que le spoileaste a Juana al programa del domingo. Él iba invitado a Juana, yo no lo invitaría a Jay Mamón, digo la verdad. Sí, eso está confirmado. Escuché a tus compañeros hoy, que estaban todos en desacuerdo con eso. Creo que el más de mente era Rolando. La verdad me gustó lo que dijo. Va a ser un programa en net, que yo entiendo que Gustavo Sofovich es el único que le puede... Eso ya es opinión, ¿eh? Mira, yo hablé con uno de los directivos de net. Net ya está contratando cualquier cosa. Está haciendo ya eso. Mira, yo le dije, pero va con Gustavo, porque Gustavo estuvo con él detrás de la temporada teatral y no me dijo ni que sí ni que no, pero si no fuera Gustavo me hubiera dicho que no. Tendría que haberle escrito a Gustavo, ¿por qué no le escribí? Porque dije, me va a pedir que no lo cuente para no hacerle spoiler al programa de Juana, porque la idea era... Porque no le preguntaste por eso. Entonces no le pregunté por eso. Y después, como ya lo había contado, pero sí confirmado por un... ¿Sabés programa de qué, a qué hora, va a ser lo que hacía en América? En Night me dijeron que no, pregunté si iba a las 9, porque como ahora, no sé si sabías, Más Caras, el programa de Héctor Maugheri, va a ir por Net TV en tira diaria a las 8 de la noche. Qué lindo sopa de letras es Net TV. Es hermoso, Net TV. Bueno, entonces va... Es lisérgico, como diríamos. Es lisérgico. Chicos, quiero que sepan que cuando Marina Galabro, yo la traduzco, dice lisérgico, es que se está burlando, vamos. Sí. Yo te... Lo uso con distintas excepciones, lo de lisérgico. Te está burlando. Dale. Sí. Chicos, aprendan a leerla, porque ella se hace la boludona. Lo de Maugheri es lisérgico. Te está burlando. No, es lisérgico. Y de hecho... A mí me gusta el peinado Karl Lagerfeld, y viste que lo tiene ahí. Que no sé si es Karl Lagerfeld o es Maugheri. Es Karl Lager... Bueno, para mí es Karl Lagerfeld. No sé, no sé. No, es Karl Lagerfeld y él te quiere vender que es él. Ah, puede ser. Con el peinado. Esa estatuita de Karl Lagerfeld la vi. Sí. Ah, no, yo no la vi. Ah, yo sí, la vi. Es el diseñador de Chanel, Karl Lagerfeld. Sí, claro, claro. Este, que tiene los anteojos negros, la colita de esa blanca, uno de los tipos más elegantes del mundo. Sí, falleció. Fue muchos años, laburó en Buitón. Bueno, tenía su propia marca, Lagerfeld, pero después entró a... Sí, que es su marca. No, entró a Chanel y la levantó. Fue cuando levantó de nuevo Chanel, que murió, y se ve que él es muy fan. Esa estatuita la venden. Ah. Si vos vas afuera, está esa estatuita. Bien. Hay muchas cosas por el tema de su estética. Y él la tiene ahí, por ahí te hace creer que es él. Hermoso. Bueno, entonces va de... Que era de Caras TV y ahora se lo llevó Net. Claro. Net tiene ganancias. No entiendo ese canal. Nada mide. No, no, yo tampoco. Y yo, viste, que soy muy fan, solo yo, ya sé, de mirar la tanda y de mirar la PNT de los canales. ¿Y tienen? ¿De qué viven? ¿De qué viven? Tienen un agujero financiero inconmensurable. ¿Y por qué siguen metiendo programas? Porque ponen guita esa gente que va. Yo creo... Por ahí Ana Rosa y Fer pone unos mangos. Lo de Ana, conociendo el paño, a mí me da la sensación de que es producción de Diego Suárez. Claro, él es productor. Va a estar con ella. Sí, sí, es el otro conductor del programa. Perfecto. Ya grabaron el primero, ya el que sale el domingo, el domingo a las 21 ya está grabado. El padrino es Miguel Ángel Pierri, creo que lo contaron. Y después está Rocío Oliva que cuenta todas las cuitas de Maradona y todo. No sé, ¿por qué te estás riendo de un programa? Me sonre. Un programa de profesión. Ah, y hay un panel. Acabá de burlarte de la gente. Ay, Dios. Yo solo verdades y ella es scepticismo. ¿Qué mujer de poca fe que resultaste? La poca objetividad, porque vos sos una mujer muy inteligente y contás muy bien las cosas. A veces, a veces soy una pelotuda. Pero cuando son tus amigos, a veces sos una pelotuda. Y cuando son tus amigos también sos una pelotuda. En cambio yo... No lo vi lo de Rosenfeld. No lo vi. Hoy es el día para bañarte con agua. No lo vi. Hoy es el día para manguearte. A mí lo único que me hace un poquito de ruido, el padrino es Miguel Ángel Pierri. Y claro, vos decís Pierri, me tiró una botella. Eso no puede creer Lupe. Decís Pierri y yo... Te la tiré vacía. La próxima vez va con agua y pinchada. Sí. No, vacía y por suerte cerrada, porque me llegaba a caer una gota de esa botella. No soy tan boluda. No, no. ¿Una gota no bancás? No es necesario. No es necesario. No es necesario. Bueno, para Pierri. Y yo pienso en Pierri y pienso en el niño diciendo... Yo también. Papá, se la mató Mancheri. Ay, no. Sí. Mancheri. ¿Te acordás? No, adiós. Por favor. A mí me gustan los programas de abogados. Me parece... ¿Vos sabés que esa idea inicialmente era del chato y de Jope? Cuando estaban todavía juntos y lo iba a conducir Fabián Doman y... Programón. Y los... Bueno, al final no le gusta nada. Ah, vos sí. Y los abogados mediáticos eran... Está yendo bárbaro. ...Rosenfeld, Burlando y Mariana Gallego. Él y Pamela la están rompiendo a la mano. Cayó el chato. En un punto. ¿Quién? Pamela. Pamela y Doman la están rompiendo en América. Ah, Doman. Doman. Por eso. No, y vos dijiste que le iba a ser Doman en el programa de los actores. Le iba a ser Doman. Sí, 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 sí. De los actores, no, de los abogados. De los abogados. Sí, va a estar Burlando, Rosenfeld, Mariana Gallego, Mauricio D'Alessandro. Bueno, y ahora, en este panel de cuatro, además de Miguel Ángel Pierri, que entiendo que fue la estrella invitada, va a estar Juan Curubeto. ¿Te acuerdas de Juan Curubeto, el abogado de Carmen Barbieri? Sí, el que me odia a mí, el que es el fan. Que es fan. Y bueno, digamos la verdad. Es el representante de Carmencita. Bueno, ahora, pero es un chico, ¿vos lo escuchaste hablar? Hablé mil veces con Curubeto. Bueno, no entiende nada. Por distintas cuestiones legales de Carmencita. De mí dijo todas cosas, todas pelotudeces, que me mandó una carta de documento que no me mandó y aparte una carta de documento basada en la nada, en contar los chats de Federico Val, que ¿por qué me va a mandar una carta de documento a la madre? Nada, nada, la verdad. La parte interesada. Digamos la verdad, es el chico Curubeto, es un chico muy joven, que para mí, de pocas luces, por ser suave, que era fan de Carmen, iba todos los días a la puerta del teatro. Bueno, ahora es chato. Es como si Susana mañana, su representante es Lorna. Era el fan de Carmen. Sí, sería una gran representante. Era el fan de Carmen y ahora es su representante y es abogado. Chicos, me parece toda una paparruchada, pero bueno, yo por lo menos tengo seriedad. Lo vamos a ver. ¿Vos lo vas a ver el domingo a las 21? Bueno, yo sí. Nunca en mi vida vi NET. ¿Vas a ver a Shane Mamón por NET? No. No vería a Shane Mamón, de verdad. Me gustaría mucho más verlo, decir la verdad y contar y pedirle perdón a Lucas y no haberle metido en un juicio. De verdad lo digo. Sí. Sí, que perdió. Bueno, hoy Barba no lo contaba eso de... Yo no tenía muy claro cómo había quedado el juicio que le hizo Shane a Lucas Benvenuto y lo perdió. Y la verdad que es muy triste la historia de Lucas. Muy triste. Shane Mamón no sea padre y al hijo le pase algo parecido. Y me parece que a mí me hubiera gustado después de toda esa pantomima que hizo de Real, de Babi Echecopart. Una cosa espantosa lo que hizo y lo que contó y las notas que dio y cómo se fue y cómo se escapó y cómo volvió. Sí, en el teatro. Y si 14, 15, 16 o 17, ¿no? Como si fuera todo lo mismo. Exactamente, y para mí 14, 15, 16, 17 es lo mismo. En términos morales sí, en términos legales obviamente que hay diferencia de Matisse. No, pero bueno, cuando vos ves que empiezas a sacar cuentas y a decir 17, ya te das cuenta que hay algo que está mal. El chico no puede haber mentido tanto, Lucas no tiene ninguna necesidad de hacerlo porque de hecho él no lo mediatizó esto, salió como por casualidad. El chico, todas las denuncias que hizo llegaron a buen puerto y siempre estuvo demostrado Y bueno, él ayudó muchísimo para el desbaratamiento de bandas de pedófilos, ¿no? Con prisiones efectivas, claro. Y vio un calvario, es imposible que se lo haya inventado. A veces es mejor bajar la cabeza, pedir perdón y decir me equivoqué y asumir o pedirle perdón a él privadamente y no lo hizo. Y la verdad que esto sale a la luz el año pasado, en marzo, me acuerdo patente, porque fue el día que Ángel se fue de vacaciones, era mi cumpleaños y me tocó conducir a mí, tuve que arrancar con esto, que lo hicimos, yo lo hice con toda la seriedad posible, Shea era mi amigo, yo era amiga personal de Shea, pero es lo que te digo, yo no laburo defender amigos, hay gente que todavía... Bueno, lo que pasa es que una cosa es decir un programa es más o menos lindo y otra cosa es una denuncia que estaba formalizada más allá de que había prescripto. A mí me llama la atención, Florencia Peña lo defiende, que es una feminista acérrima y que son minas que están ahí luchando con los pañuelos verdes, o sea... Bueno, pero vos viste que es feminismo, ya lo hemos visto con Mecolini, viste, soy feminista con los que me caen bien, no con los que tienen las mismas ideas que yo. Bueno, pero no, no, no. Feminista en el sentido de defensor de derechos. Rincón también lo defiende, después se hacen las... De la diversidad. Después se hacen las cabezas abiertas, están a favor, no quieren violencia, abuso. Mirá que el abuso, el acoso, sea de un hombre a un hombre, un hombre a una mujer, es lo mismo, viste que parece que lo único que no se puede hacer es tocar minas, ahora si tocas pendejos no importa, viste que la feminista es más vehemente, yo las escucho estas feministas de TN, son más vehementes en defender las cuestiones de género que acordate lo que pasó con el caso Lucio. La feminista de TN no lo defendía, Lucio, seguía sosteniendo a las dos madres tortas. ¿Vos te acordás de eso? Sí, la directora de género de TN, ¿vos te acordás? Bueno, pero lo que hizo Marina Biusso fue un horror. Seguía sosteniendo y no le pegaban o no hacían tanto el caso. Porque había una mirada misógina sobre las mujeres. Porque había una mirada misógina sobre las dos hijas de puta que mataron a golpes a un pibe quemado con colillas. Asesinas, donde el agravante era que era la madre y la pareja de la madre, pero claramente no era del género ni el sexo. O dos putos, o dos pelotudos. Vos me entendés, entonces me pasa que las feministas a veces bancan más las cuestiones de género entre ellas que el abuso a un chico, como a mí me da mucho más dolor, la verdad, y soy mujer, un abuso a un chico como Lucas que a una mina adulta. De verdad, creo que no está bien nada. A mí me devuelve las tripas todo, por supuesto. Sí, pero lo de Lucas es peor. Y también, ¿sabés lo que pienso? Hay como dos temas, ¿no? Por un lado, la mesa de Juana, que esperemos que Juana esté a la altura. No porque no lo pueda hacer. Que tome la decisión de preguntar lo que hay que preguntar. No lo va a hacer. No sé, yo no la quiero prejuzgar. Vi otra nota que hizo en el 9, J. Mamón, donde todo era alegría, homenaje a tu carrera, belleza, belleza. A mí eso me da un poco de miedo. Y también veo que Juana vuelve y lo que está buscando es un poco de número. Sí, porque de hecho a Mirta le fue mejor que a ella. Sí, sobre todo el último domingo 4-7. Venían tres y pico, casi cuatro, y superó los casi cinco. El 4-7 es un número de sábado a la noche, más que de domingo al mediano. Es espectacular un domingo en la media 4-7. Sí, quedó a un punto y algo de la peña de Morphe. Es espectacular. Por eso te digo, un tema es Juana. Yo, digamos, entrevistar a Onoja y Mamón, yo elegiría no hacerlo, pero es una cuestión personal. El que lo hace tiene que tener el compromiso con la verdad de preguntar lo que hay que preguntar. Estamos de acuerdo. Ahora, como gerente de programación, dueño de un medio, un programa que seguramente será de variedades y con humor y qué sé yo, ¿vos tomarías la decisión de ponerlo al aire? No, porque vos me hablaste también. Además hay que comercializarlo. Bueno, que es un canal que no está comercializado, que no tiene pauta. Yo creo que ningún canal de aire, Telefe, el 13, ni América ni el 9, lo llamó nunca más, aunque él sostenía que iba a seguir trabajando y claramente no, porque la verdad que lo de Net, hablemos seriamente, es un canal que no ve nadie. Estoy hablando seriamente. ¿Cómo hacía Pampita, que era una grosa? 0-6. Bueno, es lo máximo que hizo Net, me parece. Hoy yo miro la grilla, 0-1, 0-2, bueno, más o menos como Magazine TV, porque tampoco lo miran tanto. Magazine está bajo de Net. Está bajo de Net, bueno, peor. Sí, lo que pasa es que Net es aire y si a Magazine no. Ah, claro, es cable, bueno, listo. Pero igual no lo ve nadie. Todos esos programas, como decís vos, no hay pauta, no hay chivos, no hay nada, no sé de qué viven, no sé si compran espacio, no sé cuál es el yeite, ¿me entendés? No lo van a comercializar, no va a ir una puta marca. Por algo no lo llaman los canales de aire, porque es un tipo talentoso, es un tipo que lo que hace, lo hace muy bien, estaba muy bien en la peña y lo que hizo en América a la noche fue maravilloso, es un tipo para mí talentosísimo. Pero no, aunque él vaya de soberbio por la vida, no va a volver tan fácil. Sí, puedes ir a Net, pero no. Es un canal que no es un canal. No está yendo a Telefe, o al 13, o al 9, o a América. O a La Nación Más, o a TN, o a C5N. Te nombro ahí, te nombro Cable Grosso. Sí. Chudamagas y no lo llamó tampoco. No, no, a mí me genera, o sea, yo estoy 100% de acuerdo con todo lo que dijiste sobre el tema de la causa. No nos olvidemos que está sobreseído por prescripción. Claro, cuando él habla de sobreseimiento, claro. No lo sobreseyeron por inocente. Claro, cuando estás sobreseído por prescripción, en ningún momento el juez dice que sos inocente. Te sobreseen porque la ley marca una cantidad de años que vos lo pasaste y está vencido. No es que te sobreseyeron porque no sos culpable. Si no te dicen sobreseído. A él le ponen por prescripción. No sos inocente. Claro, no, por eso. No fue una cosa juzgada. No. Claro. No, no, porque los plazos penales estaban vencidos, entonces no se pudo juzgar. Ahí es donde a mí se me genera el dilema. Digamos, dos posiciones. Bueno, que lo ponga al aire el que lo quiera poner, que lo vea el que lo quiera ver, que auspicie el que quiera auspiciar y punto. Yo no lo elijo. Gustavo Sofovich tiene ganas de tirar la guita al medio de la calle porque tampoco... Yo lo hablé mucho con Gustavo el tema Shea. Lo hablé mucho, lo hablé en persona en el casamiento. ¿Por qué lo banca tanto? Lo hablé por teléfono mil veces. ¿Por qué lo banca tanto? Te digo la explicación de él. Porque es mi amigo, porque creo en su versión de los hechos y porque creo que merece una oportunidad. Está bien. Y Lucas, bienvenido, ¿no? Yo no le pregunté puntualmente eso, pero... ¿Qué piensa? Aparte él es padre, Nachito es muy amigo de mi hijo. Sí, claro. Comando, como le dicen los chicos. Y Tatiana. Tatiana la hija mayor. Bueno, yo conozco, porque no son de diferente mamá. Sí, sí, claro. Yo soy tan mayor que vine a ser a Tatiana. Yo soy muy amiga de L, la mamá de Nachito. Claro. Y Nachito es uno de los mejores amigos de Dieguito. Claro. Están siempre juntos. Vive muy cerca de casa y son íntimos amigos. Dieguito, obviamente, claro, como papá, me parece un fenómeno porque debe ser el papá divertido que todos los pibes quieren tener. Les consigue mesanjet en todo el lado, ¿viste? Sí, porque ahora está muy dedicado al tema de las fiestas electrónicas. Está dedicado al tema de las fiestas electrónicas. Estuvo manejando todo Mar del Plata. Pero igual me llama la atención. Siendo padre, teniendo un hijo de 20 años, que fue adolescente, teniendo una nena. Igual Tatiana es más grande, por lo que entiendo. Qué sé yo. Yo no sé si produciría un tipo como Jay. Es difícil volver de todo eso. ¿Quién te va a mirar? ¿Qué sponsor? ¿Quién en sus cabales pone guita? A ver qué marca va a agarrar y, ay, necesito un aire y leerte el chivo de Filco, de los colchones o de... Sí, lo positivo en esto es que, en definitiva, será el público el que tome una decisión, ¿viste? En definitiva, la tele tiene eso de democrático, ¿no? Yo no lo vería, pero... Pero bueno. Sí, bueno, tiene eso de democrático. Siempre podés cambiar de canal. Igual es una paparrachada. O sea, yo siempre hablo de neta. A mí es un canal que no me gusta como está armada la programación. Hace poco a mí me pasó a... Venden mierda. Una cosa es hacer show, como hizo hoy Carmen Barbieri con Canaletti, que evidentemente, aunque se haga la pelotuda y le diga mi programa no es esto, ella buscó que él, porque estaba contando pie a que él, cuando aparece el pibe, empezó a fufar y le dice, ¿qué pasa, Canaletti? O sea, le dio el pie como el día que le invitó a Mazoco para hacer la mierda. Carmen, el primer programa, cuando fue a debutar a Mañanísima, me invitó a mí, que no fui. Ella lo que quería era guerra, barro. Carmen es especialista. Más viva que el hambre. Claro, ¿me entendés? Pero una cosa es barro armado decentemente, porque Carmen lo tiene acá en Canaletti. Sí, y porque además, conociendo un poco a Ricardo, seguro que Ricardo estaba indignado con Berigoni. Pero un día yo estaba acá al aire con vos en el pase. Estaba acá y hay un programa al aire donde está Tomás Dente y unos chicos, y se ve que hablaron de mí. Yo vi algo de un muñequito. No, eso es ahora, pobre, deja, Tomás Dente me hace burla. Te juro, me da hasta lástima. Por Dios que me da hasta lástima. Posta, te lo digo, pero bien, real. Hace tipo un muñeco, una muñeca, y me hace burla. A mí, ¿no? Me hace burla. Bueno, si están obsesionados conmigo, me encanta. Pero un día, él no sé, me criticó, no sé qué dijo de mí. No sé qué dijo de mí. Y el productor le dice, por la cucaracha, acaba de llamar Janina Torre, yo estaba al aire acá. Ah, me acuerdo del entuerto. Y yo estaba acá. Y que vos no llamaste, que lo aclaraste en la... No, y que yo me acaba de llamar Janina Torre para decirme que sos un fracasado. Y él se alteró y me insultó de arriba abajo. Si yo digo que sos un fracasado, que pienso que además que él es un fracasado, me la banco. Pero si yo no... Lo llamé al productor y le dije de todo. ¿Sabés lo que me dijo? Señora mayor, váyase a dormir, que es tarde, me contestó el productor. Un mal educado. ¿Cómo se llama? Ese es el Levín que trabajaba en caras. Levín. Lo bloqueé de todos lados. Federico Levín. Trabajó en caras. No importa. Sí, no, no me acuerdo. Pero ese productor no sirve para nada porque inventa eso. Yo quería aclarar que yo no hice eso. Primero no se hace eso con... Yo te la idea acá. Pero tampoco se le hace a tu conductor. No lo podés hacer embalar en algo que no ocurrió. Y encima lo siguen sosteniendo, no bajó, él no me pidió disculpas, el otro tampoco, se hacen burla. Déjense, pobres, están obsesionados, me encanta. Soy tan exitosa que necesitan poner un muñeco con mi cara. El muñeco de la cara de él no lo va a poner nadie porque nadie sabe quién es. El exitoso es el hermano que es un talentoso de la hostia. Pero eso es lo que me parece de net poco serio. Lo que le hicieron a Matilda, por ejemplo. Matilda trabajaba en el programa con estas mujeres. Matilda nos contó en LAMI, lo contó en el aire, que está todo armado. Todas las peleas, el llanto de Claribel, Daniela Pantano, que se agarró, ¿cómo se llama la otra que está ahí con Claribel? Adriana Salgueiro. Esto es mentira, se para. Entonces, poner a ver un canal que está todo armado, porque después, claro, dicen que el hermano está armado, que el bailando está armado, que sabemos que no. A mí a veces no te pasa que te dicen, che, cuando estabas en Infamo, yo, lo que hacen en LAMI, las peleas son armadas. ¡No! En Infamo me lo preguntaban en Friente. ¿Pero no? ¿Eran armadas? ¡No! La gente después de net, que es inverosímil, está todo armado real, toda la gente te mete a todos en la misma bolsa. No, a veces, digamos, tomábamos posiciones muy extremas con feudales para hacer el contrapunto, pero cada una defendía su posición con uñas y dientes. Pero no está armado. No, ¿cómo va a estar armado? Porque además, la verdad, yo hablo conmigo. A mí nunca nadie me dijo peleate con las y pasos. No, yo tampoco. Se me notaría si está armado. Yo cuando estoy enojada, se me nota que estoy enojada. Sí, a mí también se me nota. O sea, yo a mí me sale fuego por los ojos. O sea, cuando no me gusta lo que dicen. Yo lo defiendo, o sea, no soy tan mitómana, no podría inventarme. Cuando yo defiendo, viste, que soy vehemente y voy, voy, no me podría inventar tan fuertemente un recurso de defensa si no pienso así, ¿me entendés? No, por eso no me gusta cuando veo. A mí no me gusta el programa armado, no me gusta el productor que te tira por la cucaracha, viste, llora al aire. Che, llamó Marina Galabro, dijo que eso es una pelotuda. Y yo voy contra Marina Galabro. ¿Cómo te voy a putear si no dijiste nada de mí? Te puteo si lo dijiste. Claro, bueno. Eso no me gusta. Eso también hay mucho. Es una tele muy vieja. No solamente al aire. Fuera del aire, a mí me pasa mucho, sobre todo por lo que digo en La Nata Sin Filtro, que me llaman para quejarse de cosas que nunca dije. Bueno, a mí me pasa lo mismo todos los días. Incluso gente de la que no hablé. Pero en la tele. No es que, bueno, le llegó más. Aparte cuando vos le decís. No te nombré. Pero vos me escuchaste, te dice, no, me avisó tal. Bueno, decíle a tal que te mande el corte entero, porque a veces vos lo que entendiste no es lo que yo dije. Bueno, esa es una, pero a veces ni siquiera mencionaste a la persona en cuestión. Sí, a mí también. A mí me pasa muy seguido eso. Vos decís, ¿cómo puede ser? Porque uno no te es tergiversar, escuchar más o menos, qué sé yo. Igual me chupa tres huevos lo que piensa. Sobre todo me importa cuando no lo digo. Si lo dije me hago cargo que voy a tirar un tape. Bueno, yo todo lo que digo me hago cargo. Y lo que no digo y me reprochan, no, no lo dije. Ni te lo explico, ni gasto mi tiempo, no me interesa. No, no gasto saliva en pelotudeces. Aparte la gente está muy pendiente de detalles que no son. Pero cuando ya se inventa, yo no soporto el invento. Nosotros laburamos de esto. Cuando no hay data, opinamos de la realidad, de las cosas que pasan en la farándula. Sí, buscas un corte divertido, de un programa. Yo muchas veces cuando no hay nada en LAN buscamos buenas notas, buen control de las angelitas, temas de debate, que en la farándula siempre hay, en la vida también. Y bueno, no todos los días pasan cosas, pero no inventar. No. Y tampoco invitar gente como hace Carmen Barbieri para hacer la mierda. Pero es un poco el show. Por eso es cuando a Noriega no le gustó lo que hizo Canaletti. Yo lo entiendo, no le gusta Canaletti. Primero que Canaletti es un tipo beliboni muy fácil de odiar y como está la situación del país, es para bardearlo. Es un tipo que arenga gente para hacer piquetes. Y vive de eso y trabaja de eso. Es mentira que no trabaja. No, y además cuando lo agarró ayer Trebuch, ¿y usted de qué trabaja? Soy electricista. No, pero ahora estoy jubilado. Pero tengo la jubilación en trámite. Pero no me jubilé. Pero hago changas. Y en un momento dice, pero la última vez que hablamos, me dijo que era plomero. Bueno, y las changas son estos, le pagan por hacer esto. Es un tipo que arenga más, así que se sirve de los pobres para seguir laburando. Porque a esa gente le conviene que haya habiendo pobres. Porque si no siga habiendo pobres... Pero además beliboni ha reconocido que ellos se quedan con un porcentaje del plan social. Ellos dicen para sostener la estructura. Mentira, para sostener la estructura de la pija de ellos. Pero además, ¿con qué cara? Son dos mangos con 50. El día que deje haber pobres y la gente gane bien y tenga un buen laburo digno, ese día se terminan los piquetes y los paros. O sea, beliboni ese negocio no le conviene que se termine. Entonces, mejor ponerle palos en el camino al gobierno de turno. Igual a Alberto no le ponían, porque igual se sabía que a Alberto no iba a ser nada bueno. Entonces, ya iba a seguir siempre habiendo pobres. Y le ponen palos en el camino a este gobierno para que nada mejore. Porque si las cosas mejoran y la gente está más contenta, no vas a poder hacer piquetes. Y esta gente tiene el negocio del piquete. Entonces, entiendo el odio de Canaletti, que te dice, sacalo, sacalo. Igual Canaletti no le puede manejar el programa a Carmen. Pero también, en defensa de Canaletti, de su ataque de nervios, Carmen lo llevó al tipo este para que Canaletti... Claro. Vos te pensás que Berardi le iba a hacer un notón. No. Que Majo Martino le iba a hacer un notón. No, no es el estilo. No es el estilo de ella. Porque hay que tener espalda. Ahí el único que le podía hablar era Canaletti. A mí a veces me pasa, viste. El otro día estábamos con Débora al aire y tenía Trebuch para arrancar una nota con Belly Bonny. Y vos decís, va a poner a Belly Bonny. Va a ser para pelearlo. Viste, yo no tengo ganas de pelear con Belly Bonny. Después quedás de todos los cortes. Era una nota de su programa, ¿no? Obvio. Si es una nota de mi programa, la hago. Pero estar peleando en un programa ajeno con una persona con la que ya las posiciones de partida son irreconciliables. Entonces, viste, nada. No, hay batallas que no me interesa dar a este punto. Porque está claro quién es quién. No, yo en eso pienso distinto. Tan expuestos. A mí hay batallas que... Con esta gente, con los chorros, con los corruptos y con los que siguen defendiendo este sistema de mierda, me gusta seguir peleando. Me sacan de quicio. No lo puedo... No, no, no. No me entra en la cabeza lo que escuché ayer de Cristina. No me entra en la cabeza el paro general de mañana. Que la gente normal, que va a Nueva York y Miami. Claro, sí. No me entra... Nada, nada. Nada y que la sigan defendiendo y que no esté presa y que no le saquen la guita que nos afanó. El nivel de frasco en el que viven, ¿no? Sí, y bueno. Pensar que... No, no, no puedo soportar. Bueno, clase media, normal. Ya usé la palabra normal. Me crispa. Lo normal y la normalidad me gustaría que me dé el concepto exacto. Que tiene el normalómetro. Claro, sí. Pero más allá de eso, ponele que entendemos que se refiere a clase media. Nueva York, Miami. La clase media no va a Nueva York ni a Miami. La hija de ella iba en aviones privados con todos los amigos a Nueva York, toda vestida de barberries que lo pagábamos nosotros. ¿Qué estamos hablando? La gente común, dijo. Sí, la gente común. La gente común no va ni a Mar del Plata. Habría que avisarle. Por culpa de ella. Por culpa del gobierno de mierda que nos dejaron y el 50% de pobres. Por culpa de Massa y todos sus secuaces. Nos tenemos que ir para seguir quejándonos porque Sony 32, se robé dos minutos. Amora, linda charla. Me voy a la... Estoy cansada. Que sea suceso. Y anótate, el domingo a las 21. Tengo cumpleaños. Net TV. Velo vos. Ana Roosevelt. Me gusta porque en el fondo la burla hasta mañana. Que quede esto.